Bueno, bienvenidos a todos acá, a Artistas de Entre Casa. Hoy estamos en la casa de una maestra del arte argentino, Marcia Schwartz. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te está cayendo esta cuarentena? Mirá, de todo. Subo, bajo, me despierto a buen humor, después me agarro con el caquen de dosis, pero después otro día al revés, por suerte tengo una terraza muy linda con mis plantas, que yo me dedico mucho a la jardinería, entonces estoy ahí arriba, viste, pinto acuarelas de plantas, y eso me ayudó muchísimo, que eso en el departamento no sé. Claro, tenés un espacio donde aparte tenés tu taller en tu casa. Tengo el taller abajo, pero ni voy al taller, me da como vértigo. Y estoy como cansada, hago acuarelas acá en el living de mi casa, que se acaban de hacer ahora, y al taller voy, voy un ratito así y vuelvo corriendo. Ahí atrás vemos algunas que pueden ser pegadas en la pared, de las acuarelas que estás haciendo. Sí, de las acuarelas, sí. ¡Qué lindo! Y con una goma, que estoy fascinada, que podés pegar en la pared, y después pegás así y no queda pegada ni a la acuarela ni a la pared. O sea que... Y se me pierde un montón de acuarelas que tengo yo en mis viajes. Entonces las miro, las retoco, les cambio el fondo, y con eso me la paso bomba. Como que estás en un montaje continuo. Sí. Pero no estoy mentalmente, viste, como para encarar un cuadro así. Estoy como dispersa, no sé, estoy rara. Acá había una de tus fans, porque cuando comenté que ibas a estar hoy en esta entrevista, un montón de gente se alegró y te mandó saludos y felicitaciones. Y había una Teresita Sileta, una de las seguidoras del ciclo, que dijo que había sido alumna de tu madre. ¿Puede ser? Sí, bueno, mi mamá es... No ejerce, pero... Fue toda su vida profesora de historia, fue en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, fue directora nacional del libro, en la época del Corsín, fue profesora de Nacional de Buenos Aires, y en el Joaquín P. González, en el profesorado de historia. Ella siempre estuvo ahí, porque a ella le encantaba la docencia, aparte que escribió como 20 libros de historia, ¿no? Ah, genial. La beca Pulbright, en Estados Unidos, o sea... Clementina. Académica de la historia, sí. Qué genial, no sabía que tu madre había... La fama de tu madre no la conocía, conocía la tuya. Sí, Ebe Clementi, el nombre de mi mamá. Ah, y así que, bueno, también tiene sus seguidoras, que, bueno, ella está muy bien, ¿no es cierto? Vos me contaste que la estabas... Sí, está bien, está muy bueno, tiene 94, ¿no? Pero está ahí peleándola, digamos. Claro, y sí, ¿y volvió tu hijo de viaje? Porque la última vez que hablamos estabas con un hijo de viaje y... Está ahí, está en la India, y ahora dice que no, que no quiere volver, porque está bien, está en un pueblito, y en el pueblito, viste, como acá, no hay tanta restricción. Entonces, está bien, es verano, dice, ¿para qué voy a ir? Para que me metas en un hotel, entonces, me voy a encontrar. Claro, porque viene a la cuarentena obligatoria. Eso, o sea, los hoteles esos parecen deshorroros. Sí. Y bueno, dice que no, que se queda ahí. Te digo, tengo unos sueños, esta misma noche soñé que me iba a ir a un colectivo, y él se quedaba, y yo gritaba, y el sofá no me escuchaba para que parara, para que subiera, que era chiquitito, ¿verdad? Ay, Dios. Te digo que estoy media... Pero bueno, entiendo también su lección, viste, quedarse de mí. Claro, si está... Como madre, no sé tus sentimientos de tenerlo tan lejos, ¿no? No, yo estaba muy loca, pero después hablé con él, hablo bastante, y me explicó eso, viste, me dice, ¿para qué voy a ir? Para que me metan ahí 15 días, y después, encerrado en su departamento, ¿viste? ¿Para qué? Claro. ¿Y esos sueños se te cuelan por las acuarelas, o quedan ahí? No, no, las acuarelas son todas hermosas. No, plantas, caracoles, muchas que hice... Porque cuando viajo yo hago acuarelas, viste, me llevo un bloc y acuarelas. Claro. Estuve en Gessels este año, estuve como 20 días, hay una cabaña preciosa, lejos de Gessels, no hay nadie, un bosquecito, y pité un montón de acuarelas, del mar, la playa, los caracoles, y también no tan lindos, unos gordos en la playa. Ah, qué lindo, ¿no tenés por ahí para mostrarnos algo? Sí, el gordo sí. A ver. ¿Qué? El gordo, esa panza, dice, qué maravilla. Excelente. Genial. Así que te has divertido. Has tenido un buen verano para afrontar lo que nos esperaba sin saberlo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Por suerte me fui, descansé, viste, nada más. Porque venía todo muy exigente, bueno, para todo el mundo, ¿no? Claro. Pero el ritmo de Buenos Aires es tremendo, ¿no? Es muy intenso, y yo no daba más, ¿no? Estaba en un estado de pintar y hacer todo, bueno, mi mamá, y viste, yo que se comojo, tengo momentos que no tenés más energía. Claro. ¿Y qué te da alivio en estos días, aparte de tus acuarelas? Bueno, la primera semana estaba eufórica, justamente porque no tenía horarios, entonces nadie me jodía, no había nada que hacer, no tenía que llevar. Nada, no había ningún legal. Nada, nada, quedó todo. Y estaba divino el tiempo, estaba ahí arriba. Bueno, lo que pasa, cuando ves la tele te morís, viste, con lo que estaba pasando en España, que yo viví, en Barcelona, incluso hay una chica, una mujer de mi edad, que se la conocía, viviendo en una galería, que se me vio, o sea, empezó a llegar también, tengo muchos amigos allá. Entonces, viste, hablando con ellos, a ver qué pasaba. Después, bueno, Italia, yo soy, tengo familia italiana, por parte de mi madre, Clementi, tengo bastante familia allá, no tengo un contacto muy estrecho, porque ya era, mi abuela ya se vino, ¿entendés? Sí que tengo, porque uno estuvo, mi hijo, hace dos años, y los visitó a todos, bueno, y muy cerca. Claro. Claro, porque es en la zona esa de Lemarque, que es ahí, pegado, casi el norte, ese es el centro de Italia. Como que el tema te llegó muy cerca, en ese sentido. Sí, no, me pegó muchísimo, incluso te quería, yo les voy a contar, porque mi abuelo, mi otro abuelo, que era lituano, él murió de tuberculosis en Cosquín, tenía 32 años. Mirá, en la otra testa. Fue una pandemia tremenda acá, porque se murió muchísima gente de tuberculosis. Y él estaba casi recién llegado, ella tenía tres hijos, se murió, viste, hay una esposa común, un cosquín, viste, que los mandaban ahí, como en boquitas picadas, no sé si la viste. Sí, a tomar sol, a tomar sol en la sierra. Ahí por el clima, sí. Y él era sastre de señoras en Harrods. Mirá. Sí, un niño comunista. Mirá qué personaje, ¿cómo se llamaba? Se llamaba José Heiferts. Él se vivió con un pasaporte falso. Que es Schwarz, que consiguió en Alemania. Porque como era de las culturas comunistas, vino con ese apellido, y bueno, ese apellido me tocó, pero no tengo nada que ver. Con Schwarz. Así que tu apellido es inventado, es una genialidad. Sí, pero acá hay mucha gente. Porque, viste, venían rajando de allá. Claro. Y sí, y sí. Qué genial. Y después, otra cosa que me pegó mucho, y lo hablé también con amigos, que viste, cuando fue el tema del SIDA, acá, si bien no tuvo la prensa que tiene, todo eso, en el ámbito de la cultura, y la cultura en general, pero de la cultura, que me dio mucha gente muy cercana. Claro. Tremendo, y aparte no había cura tampoco, no sabíamos, ahora sí hay cura, pero en ese momento, y era toda gente muy joven, 30 y pico, como que se reengan todos esos fantasmas, ¿no? Se revivió mucho, ahora ya tranquilicé, pero al principio sí, porque tampoco sabías a quién le iba a tocar, ¿entendés? Porque como no sabías cómo se transmitía, tampoco sabías que se le iba a tocar. Estábamos todos con los cubones, vivían un montón. Claro. Muy cercanos. Sí. Entonces, es como que ya lo viví, ¿entendés? Una pesadilla que ya viví. Claro. Sí, es difícil abstraerse y bajar al taller, me imagino. Y no tengo energía, ¿no? Más que en tu taller, te esperan unos cuadros de los que hablamos también, que eran un poquito premonitorios. Sí. Mirá, voy a compartir en la pantalla un segundo para mostrarles a los que nos están mirando las obras de infierno, que son las que mostraste en el Museo de Neuquén, pero no se vieron en Buenos Aires todavía. Esta sí estuvo en Arteball, en Arteball digital estuvo y la vendí. Ah, no me digas bien, bravo. Es increíble. Genial. Es increíble. Así que, y esta era como un poco, viste, de estos días, esta pintura. Sí, la que viene atrás, que viste, la tenés ahí, la barca. La barca. Esta es la que yo amo. Esa. La barca. Esta. Esta también. De dos años la pinté. Una serie toda muy, muy densa, muy oscura, ¿no? El infierno, yo llamo. Sí. Que ahora no podría afectar, porque lo estamos viviendo, ¿no? Es como que, sería demasiado. Sí. Aparte, estoy como cansada, a veces duermo 12 horas por día, en sí. Me despierto así, 6 de la mañana, y digo, vamos, sigo durmiendo. Porque la cabeza no me da más. Claro. Y este, esta barca, también, ¿no? Nos hace, nos hace pensar lo que estamos viviendo, esta gente que, se pisan unos a otros, esta peste que, que entra por ahí, agarrar, es este, es de la divina comedia esto, ¿no es cierto? Sí. Sí. O sea, no son ilustraciones, o sea, sin la pretensión de ilustrar la divina comedia, sino, dices, cosas que te inspiran, ¿no? Claro. Y después está el otro retrato este, que vos compartiste en Instagram, y que nos pareció tan genial, intervenido, ¿no? Por un, por el coleccionista, ¿no? Pero. No, no, lo intervino un amigo, Dardo Flores, que me lleva a la página de internet. Ah. Entonces me, me lo mandó como un chiste, digamos, que había hecho con una obra mía, que había puesto en el barrijo. Claro. Me encantó, me divirtió muchísimo, y lo, ¿cómo se llama? Lo, subí, lo compartí. Tenés toda una serie, la serie de autorretratos atraviesa toda tu vida, ¿no? No. Si cada tanto me hago uno, pero después lo miro, y ahora, no. Está ese hermoso intervenido por tu hijo chiquito, la foto que compartiste. Sí. Es el dibujo que, que una vez te hice una nota sobre ese dibujo, intervenido por tu, por tu hijo, me acuerdo. Y él lo agarró, y agarró el ojo, y lo, lo agarró todo, y a mí me encantó. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Y cómo no. Así que, ¿y qué proyectos tenías para este año que han quedado en stand-by, o que están en proceso? Mirá, tenía una venta a la Tate, a la, a la Tate, que estaba todo ya arregladísimo, y no sé qué pasará, tres obras, tres pinturas y dos dibujos. Mirá. El pintador acá, y después también el Reina Sofía, una obra mía que se llama Doña Concha, que había estado en Rijka al Guzman, y bueno, querían todos los cuadros, pero los cuadros ya no son míos, pero sí la, la escultura, ¿no? Entonces eso, y un óleo de la época, de los 80, que yo vivía Juan con Marcelo. Ah, mirá. Entonces, también estaba probado, todo lo que no había. Y quedó en stand-by, por ahora. Todo en stand-by. Y después una muestra, bueno, en Basari tenemos una muestra con Machó. Ah, qué lindo. Hermoso, de los 70, pero también no sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo será? No se sabe, ¿cuándo será? No sabemos. Yo tengo toda esta obra del infierno, bueno, tengo Boquita, que es una instalación que me encanta, que está en el SSK en este momento, la muestra para todos y todos. Ay, quedó ahí. La muestra que curó que quena, corbalá, claro, y está ahí. Llegamos a inaugurar, estuvo una semana y iba a durar como dos meses. Y va a durar toda una habitación con la instalación de Boquita, viste, que es un gordo, bueno, hincha de boca. Naturalmente. O sea, no me lo indica. Está en la cama mirando la tele del partido y rascándose, no voy a decir qué, porque se sentía muy fino. Es un gordo. Un gordo tranza, viste, un gordo barra brava. Claro. Que me encanta. Y está ahí, bueno, fue bárbaro. Lo conté todo, es una instalación bastante grande. Está en la cama con la tele, con sus cosas. Qué pena no haberlo visto. Vista de luz, con todas sus asquerosidades, viste. Un gordo asqueroso, todo tatuado. Viste, a ver. Visto, sí, cuando van a dejarnos, cuando el bicho este nos va a dejar volver a... Vista. Sí. No, ¿sabés qué? Abajo están los almanajes de la entrada. Tengo acá una amiga que me está ayudando porque soy un tronco internético. Yo digo, pasa algo en el medio y me cuesta mucho. Viste lo del Zoom, si bien enteré un par de veces, pero por ahí toco algo y se desconecta. Sí, sí, esto es medio así. Y te preguntaba si estás dando clases porque vos siempre tenés muchos alumnos. Me encanta ver clases, pero ahora no sé cómo haría para ver cosas. Estoy esperando porque mi método, digamos, desde abajo, que se me hacía ayer con los alumnos, el modelo, sería imposible en este momento, porque todos apretados, ¿viste? ¿Cómo haces? No sé si algún día se podrá volver a enseñar como ¿no lo podés hacer por Zoom? No se puede por Zoom, ¿no? Porque ahora todos están haciendo todo por Zoom, pero... Claro, pero una cosa teórica y eso sí, pero... A ver. Poquita. A ver, Poquita. Guau. Ahí está el gordazo. Qué genial. Vamos campeón. Me da como un reflejo, ¿no? No, no, pero se ve, se ve. Excelente. Se ve que tiene las revistas porno. Sí, 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 sus tatuajes. Es uno de tus personajes populares, que vos tenés una galería de personajes maravillosa, ¿no? Maravillosa. Es de la señora esperando el colectivo en la parada, me acuerdo, esa muestra en la UCA, que se habían visto muchos de estos retratos populares. Esta lo tenía acá, ¿viste? El gordo boquense, pero hace años. No sé, 20 años que lo quería hacer, pero necesitás una energía, ¿viste? Porque sí, es enorme, el gordo es gigante. ¿Es pintura o es un teatro? No, es una instalación. El gordo es una escultura. Es un teatro que hacés vos, que son como teatrinos. Sí, pero más, porque él está en una cama de verdad, y él es una escultura altísima, ¿viste? Mide como unos 50, es como un monstruo. Es un monstruo. Claro, porque tu pintura va creciendo en el espacio, ¿no? Sale de la pintura, se hace teatro, sale del teatro, ya cobra dimensión, y en cualquier momento se mueve. Sí, sí, porque él es una, le digo, está metido en la cama con sus almohadones, tiene la pizza de banchero al lado, todas sus revistas porno, revistas de fútbol, por supuesto, y es como un tranza pero de los 90, porque ahora ya no hay esos personajes, ya son... Son otros. Viven en Pilar, ¿viste? Viven en Nordelta. Claro, este no, este de los 90 es un conventillo, con sus cosas ahí, el tipo, y... Y qué personaje te ronda ahora la mente de estos... ¿Algún personaje pandémico tenés? Personaje pandémico tenés... No sé, hay cosas, ¿no? No sé, no, te digo que es tan fuerte todo lo que está pasando que estoy como, viste, paralizada. Claro. Es muy, muy tremendo. Pero miro tele, a la noche miro el noticino porque, bueno, vas a ver lo que está pasando. Sí. El día no. Y miro eso y ya quedo así, me voy como durmiendo. No mires, hay ciertos canales que si los mirás atrás, tenés que tomar el registril después de ver, por ejemplo, Novarecio con toda su angustia. que existen. Bueno, bueno, pero como yo no tenía televisión, o sea, todos estos años yo estaba ahí en un departamento. Venía acá de taller nada más porque tenía una obra al lado que me volvió loca. El tema de la gentrificación, ¿no? Tengo una obra en frente enorme, horrible, que por cierto está parada. Y acá al lado también una obra horrible y después se estuvo en un bar, me volvían loca con el bar, o sea, una cosa es fácil. Entonces vivía un departamentito y venía acá a trabajar nada más. Claro. Entonces no tenía televisión porque no me llevé la televisión. Mi hijo estaba viviendo. Entonces ahora tengo tele, entonces miro cosas que hacían, te digo, dos años que no miraba y lo veo en las mismas personajes y siempre lo más operadas, ¿viste? Todas esas cosas. Esas cosas malísimas. Esos programas de chimento, ¿viste? Cosas. Es impresionante. te desacostumbrás y decían ¿qué es esto? Un trencito del horror tenés ahí. Te juro que, bueno, yo tengo un amigo que es polaco que viene todos los años de Argentina y se pasa dos meses mirando televisión en Argentina y se queda en la casa y dice ¡Ay, Marcita! A ver televisión. Esto es increíble, increíble, lo dice. Claro, ¿viste? La televisión en Europa es aún, no tenés esas cosas. Es más recalado. Claro. Claro, no hay propagandos. Mira todas esas trolas, ¿viste? Vamos a ver. Todas así, opinando, opinando, ¿de qué? ¿viste? Es impresionante. Entonces, al principio estuve medio pegada mirando el David Cherkován. No, pero eso te hace pésimo. Te desgrada. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Jamás. Me quedé claro. Es como una pesadilla revivida y estaba, justamente estaba Gabriel Levinas que fue mi primer galerista que era muy amigo mío. Estaba ahí también. Estaba ahí. Estaba. Pero, David, ¿qué hacés? ¿Qué te pasó? Hermano. Así que, sí me... Claro, bueno. Yo me río, pero, ¿viste? Esas cosas te dejan así, y me duermo. Después del noticiero, así, miro un ratito más, y me voy como... Y tac. Y ahí soñas cualquier cosa. Ahora entiendo. Claro. No, es que no podés procesar, ¿viste? Todo eso. Es muy fuerte. Claro. Las imágenes de los muertos, de los altavudes, lo que está pasando ahora en las villas, sensacionales, y es patoso. Y vos me habías dicho, cuando hablamos la otra vez, que vimos tu serie de infiernos, que algo se veía venir, que vos sentías que algo se venía, ¿no? Algo así, medio, como estamos viviendo ahora. Sí, sí, sí. Ya el año pasado, o sea, yo no soy militante ecologista, porque no soy militante de nada, salvo de la vida, digamos. El otro día leí un texto hermoso de Rita Segato, que es de ella misma, ella decía, cuál era su militancia, se descubrió que era el afecto, digamos, hacia sus alumnos, hacia sus colegas, hacia gente más joven, que necesitan apoyo, y eso es como sostener una cosa íntima de amor, ¿viste? Hacia los que te rodean, ¿no? Claro. Que es como una enseñanza también. Y bueno, me sentí muy identificada con esas palabras, porque me di cuenta que yo hago eso, digamos. Y no sé qué me habías preguntado, pero yo arranco para cualquier lado. No, te había preguntado de esta idea de que el mundo como estaba en un nivel de perversión que no podía seguir así sin que pasara algo. El año pasado, todo lo que pasó en Australia, los incendios, en África, que no salía, porque yo me llevan, como es internet, ahí me llevan muchas cosas de ecología y todo eso, porque es un tema que a mí me interesa. Y mi hijo es re ecológico, vegetariano, etc. Todo lo que pasó en Australia, todo lo que está pasando es del Amazonas, y acá en Salta, que están desmontando todo. Yo estuve el año pasado en Jujuy haciendo un trabajo con una amiga ceramista, que había una señora chané. Mirá lo que es esta. ¿Se ve? Sí, sí, qué hermoso. Qué hermoso. La pancita. ¿Qué belleza? Esto es Wichy. Se lo tiene un montón de obra. Mostranos. Eso es Wichy también. Esto es chané. Chané. Esto es una cerámica chané. Es impresionante. Hermoso. Yo estuve ahí con ellas viéndolas trabajar. Yo tenía idea de trabajar yo también. Hermoso. Pero hacía tanto calor que no pude hacer nada. Pero ellas tienen su comunidad en Tantagán y me contaron. Están desmontando todo. ¿qué es? Qué terror. O sea, nadie piensa en las consecuencias de todo eso. Bueno, para ellos es tremendo. Y para nosotros todos, porque ya todo lo dicen todos los biólogos, todos esos bichos que viven en la selva salen desesperados porque los queman y les cortan el hábitat y salen y se mezclan con un perro o un chancho y bueno, y así es como llegan todos esos coronavirus a nosotros. Claro. Y ya desde hace 10 años que lo sabían, porque yo leí cosas en internet donde ya los científicos sabían que se venía esto. O sea, ya hubo varias coronas que las pudieron nominar pero yo sabía que venía una cosa del coronavirus. Y no hacen nada. Y es el día de hoy que el delirante de Bolsonaro sigue por eso hay tantos muertos ahora en Manajos. Viste que Amazonia es el lugar más afectado por la pandemia. Están haciendo bolsa todo el bosque y acá en Santa es lo mismo. Sí, sí. Es una locura porque cambió el clima mundial. El Paraná está seco. El Paraná está seco. Sí, está seco. Sí, hablé el otro día con una artista rosarina, Lila Sigristi, nos contaba eso que era tremendo. Las cataratas están secas. No hay agua en cataratas. O sea, no es joda. ¿Cómo no va a alterar eso todo nuestra existencia? Todos los bichos que aparecen, viste todo. O sea, no, sí, no, no. Es una cuestión de sentido común. Claro, claro, claro. Yo creo que hay una clase que no entiende eso, que van por la guita, la guita, la especulación, la venta de la madera. Pero de esas maderas ese árbol tardó cien años. 50, 500 años? Yo vi que hay en Amazonas que están instalando árboles que tienen 500 años. Están en el tomate. No, no, no. Es como la guita, la guita, la guita. Una locura. Entonces se perdió y en el mundo del arte que nos amamos a nosotros, también, viste, la especulación monetaria hizo perder el gusto por la sensibilidad, digamos, por un artista, otro, que dicen, ay, pero ¿cuánto vale? Pero ¿cuánto vendes? ¿qué te importa? Disfruta, mira. ¡Qué locura! Claro. Disfruta esa obra de, viste, para poder llevar a las bienales, que sea, viste, que la puedas doblar, ¿sabes? ¿Qué cosa? Entonces, si cae eso, a mí no me molesta. Claro. Sí me jodé que, obviamente, el hambre, la desesperación que va a venir después del dolor. Claro. No podemos dejar de darnos cuenta de eso. Y aparte, que bueno, que los que pagan el pato son los pobres. Claro. ¿Quién viaja en colectivo? Es eso, ¿viste? Entonces, bueno, y en Nueva York, ¿quiénes se mueren? Todos los latinos. Sí, es terrible. Los africanos. Y eso es terrible, ¿viste? Porque te das cuenta que es un mundo de mierda y con formas partes. Y sí. Ahora entiendo, entonces, por qué estás pintando naturaleza, ¿no? En un punto, ante todo este desastre, es como que es a lo que nos podemos aferrar, ¿no? A mí me encanta, yo de modo, tuve años pintando, cuando no quedé de vida gorda, una serie de cactus, tuve como 10 años pintando solamente naturaleza, ¿verdad? Que fue después de todo esto que hablábamos, felicidad, ¿qué me voy? Tenía a mi hijo chiquito, entonces, no quiero que se críe en este lugar, ¿entendés? Tan sucio. Y bueno, gracias a eso, ahora está en la iglesia. Mira, ¿y tenés por ahí alguna de tus, para despedirnos con alegría, si tenés alguna de las acuarelas de naturaleza para mostrarnos? ¿no? De nada, a ver, así, la falta de ocho. Dale. Con tu súper goma de pegar. Es una maravilla, esta gomita me cambió la vida. Qué genial. Mirá, bueno, esta es una de mis macetas. Ay, qué hermoso. Subo y pinto de arriba. Claro. Esta la hice en Córdoba el año pasado, que estuve. Estuve en San Javier. Hermoso. La última, también en San Javier. Qué excelente. No, yo amo pintar de naturaleza. Qué lindo. Bueno, nos quedamos con esas imágenes. Entonces, a Fernando andanos amando a la naturaleza, tratándonos de, y la pintura, ¿no? Y tratándonos de asir a eso. Exacto, exacto, exacto. Y esta señora, pues, a ver, tendría que haber preparado la... Y a este arte, este es, ¿Chané? Sí. Qué belleza, ¿no es cierto? Qué colores, por Dios. No, y la delicadeza de la pintura, también. La trama. No, enseñarás con diez hijos, ¿viste? No la tienen fácil, no tienen el... No, 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 pero a la hora de trabajar, una poética, ¿viste? Una delicadeza que te emociona, ¿viste? Que es un profil, ¿viste? Una enseñanza. Sí, nos quedamos con eso, Marcia. Dale. Muchísimas gracias, gracias por la... por la... por recibirnos. Hola, cuando quieras. Un beso gigante, un abrazo, gracias, gracias. Chao. 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 Gracias.